Un poquito la cámara A los que dediquéis al audiovisual solamente una cosa Definir los personajes Por ejemplo No es un ejemplo, es lo que me ha ocurrido ahora mismo Aquí hablando con Ian Podría hablar de IA Inteligencia Artificial Que es una buena película de Steven Spielberg Podría decir Podría, sería una película que yo inventaría Podría improvisar Pero tengo la opción solamente Que vamos a hacer un homenaje al cine de Maciosos Llega un tío y dice, me puedes hacer un vídeo Y el chaval mira para otro lado Y en este momento Joe Pesky Que sale también en la película que vamos a hablar Joe Pesky, el bajito de mala hostia Te pondría incómodo Y eso, la violencia Al público le gusta verlo a través de una pantalla No en directo, ¿sabes? Pero yo soy actor Entonces cuando no hay una pantalla grabando Actúo igual para mejorar yo Mi hashtag O sea, mi handicap ¿Vale? Vamos a hablar de Uno de los nuestros Uno de los nuestros es una película Que sale Robert De Niro Sale Joe Pesky Y sale el otro actor que nunca me acuerdo de su nombre Pero que es un peliculón que te cae ¿Sabes quién? El que hace la escena Cuando dice el mafioso Te voy a reventar la cabeza No me jodas ¿De qué coño te ríes? El mafioso siempre hace esta Esta es una intención Cinemateográfica que te cagas Y es como funciona la verdadera mafia Yo no soy yo el mafia O sea, por cierto Pero a ver Estas zapatillas ¿De quién son? No sé Me las he encontrado ahí ¿Acaso hay alguien más jodido que yo? Voy con zapatillas de militar por la calle Y mi intención Es que salga la verdad Pero el mafioso nunca se pone nervioso Fíjate Y ahora voy a hablar No lo corten nunca, Ian Un buen vídeo me estás haciendo Y el mafioso nunca lo corta ¿Por qué? Porque básicamente Él solamente vive en su realidad Él ya sabe lo que va a pasar Y el público sabe Que en la escena El protagonista Que es el cámara Va a morir Vas a morir Está diciendo el director del cine Ian Muchas gracias ¿Qué es lo que va a pasar?